Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por JobSeguros. Hoy es miércoles 5 de febrero. Arrancamos con Juegos Olímpicos. Las innovaciones para Tokio 2020. En el ámbito tecnológico, se implementará un satélite para crear una lluvia de meteoros. En el transporte, los deportistas contarán con taxis robots que funcionarán sin chofer, mientras las 5.000 medallas que se entregarán serán elaboradas con metales reciclados. Finalmente, en todas las sedes estará prohibido fumar. En Golf, el PGA Tour y sus más de 100 trofeos superaron los 3.000 millones de dólares en donaciones. En 2019, se alcanzó un récord tras recaudar 204,3 millones. La primera entrega se le hizo en el Tour de 1938 durante el Palm Beach Invitational, por una suma de 10.000 dólares. En fútbol, Emily Lima, DT de la selección ecuatoriana de fútbol femenino, y ex-entrenadora de la selección de Brasil, detalla cómo se involucró en la dirección técnica del equipo. Y en 2010 empecé ya como supervisora de un equipo, y en 2011 empecé como entrenadora. Además, nos cuentan las estrategias a proyectar con la tri. En Wellness, para definir el six-pack y fortalecer el core, la rueda abdominal es un accesorio básico. Se empieza sujetando la barra que atraviesa la rueda, para deslizarla hacia adelante. Lo ideal es bajar y subir lo más lento posible, activando los abdominales y evitando arquear la espalda. En deportista destacada, el tenis ecuatoriano sobresale gracias a deportistas como Mel Reasco, quien acumula un total de siete títulos de la Federación Internacional de Tenis, y que actualmente ocupa el puesto 27 del ranking mundial junior. A continuación, comparte más sobre sus planes para este 2020. Muy contenta por comenzar bien el año. Ahora, mis planes están jugar mis últimos torneos juveniles, que va a ser ahora en Brasil. De ahí solo jugaría los Grand Slams Juniors y comenzaría a jugar torneos profesionales. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.